mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video carajo amigos el dia de hoy les traigo un video diferente esa seccion en mi canal que ustedes me piden mucho asi es me refiero a las historitas y como estamos en el mes del terror octubre espantos fantasmas calabazas bueno no se que tiene miedo una calabaza pero calabazas dije voy a contar una de esas tantas historias que me han pasado que me han asustado y que me han hecho decir tengo miedo asi que si chicos vayan por sus palomitas vayan por su botana por su aguita y sientense porque hoy les traigo una historia de terror pero amigos antes de comenzar este video ya tiene tiempo que no les recomiendo una aplicacion y ha llegado el momento y yo se que todos queremos un celular que vaya rapido funcione bien no tenga virus etc es por eso que en esta ocasión les quiero recomendar la aplicacion la cual te va a servir muchisimo porque tiene varias funciones una de las principales limpieza del mod es decir que te va a limpiar toda esa basura que te hace el funcionamiento de tu celular mas lento entonces cosas que no te sirvan que sea basura se van a eliminar esta aplicacion se va a encargar de buscarla y decirle no sirve largate de este celular aparte de eso si tienes virus en tu celular automaticamente te va a detectar si tienes algun virus en tu celular o no lo tienes y de esa forma podras estar mas tranquilo con tu celular ademas amigos tambien trae una funcion muy interesante llamada upload ya que con ella puedes seleccionar varias aplicaciones en las que para entrar necesites una contraseña aqui hay una lista de las aplicaciones en las que puedes ponerla y simplemente pones una contraseña y listo asi es chicos sus animes estaran seguros aqui jejeje ahora si con esta aplicacion cuando te pidan tu celular ya no tienes que preocuparte porque entren a una carpeta rara porque necesitaran la contraseña jejeje obviamente pues no se las des verdad y obviamente tiene mas funciones esta aplicacion es como todo en uno por eso se las estoy recomendando ya saben que para descargarla simplemente se van al link que aqui les dejo en la descripcion la descargan la instalan y listo obviamente la aplicacion les agradece muchisimo si dejan sus 5 estrellitas y un buen comentario yo espero que les sirva bastante chicos dejenme en los comentarios su opinion y nos vemos en la siguiente recomendacion jejeje ahora si amigos vamos a comenzar con esta historia y la historia engloba a varias personas a mi hermano a mi cuñada a Dani a su hermana a la productora de Dani a la mama de Dani a Andy y a mi si a muchas personas jejejeje algunas ya las conocen en este canal pero algo si les puedo decir todos vivimos la experiencia y la historia se remota hace aproximadamente 2 años si no mal recuerdo porque todos decidimos hacer una fiesta de Halloween dijimos pues vamos a reunirnos cuando se podia todavia verdad porque pues ahorita no ahorita tenemos que estar en nuestras casitas pero hace 2 años si se podia entonces dijimos vamos a hacer una reunion vamos a contar historias de terror toda la noche jaja toda la noche no vamos a preparar bocadillos botana etc nos estuvimos planeando unos dias antes hasta que llego el 31 de octubre ese dia todo estaba normal de hecho nos pintamos la cara durante el dia todo estaba normal nos estabamos pintando disfrazando etc en lo que llegaba a Dani y su familia conforme fue pasando la noche se empezo a sentir la vibra un poquito mas pesada pero les estoy hablando de que las 8 de la noche osea todavia no era una hora que dijeras tengo miedo para esto chicos como muchos ya saben en este canal mi casa no es la mas tranquila del mundo siempre siempre se han escuchado cosas se han visto cosas se han sentido cosas y si tu eres de esas personas que lo perciben mas si vinieras a mi casa te juro que dirias ya me voy jaja y es que en mi casa han pasado ciertas cosas que dan miedo es mas tuve una maestra que percibia mucho esas cosas y cuando llego a mi casa dijo pato en tu casa hay cosas raras y nos dijo ciertos detalles que ella no sabia y que hicieron que creyéramos totalmente en lo que decia si estas viendo este video vamos a estar contando historias de terror en vivo hoy viernes 30 de octubre en la noche asi que preparense para al ratito escuchar mas de estas historias pero bueno regresemos a la historia original llego la noche realmente no recuerdo que hora llegaron creo que a las 9 aproximadamente llego la familia de danny comenzamos a platicar y dijimos vamonos a la cabaña que es la cabaña en mi casa es donde ustedes ven la mansión otaku es decir el ultimo piso de mi casa la azotea una cabaña semi abandonada donde basicamente estaban todas las cosas que no servian que guardabamos para despues no habia movimiento en esa cabaña decidimos ahi pasar la noche amigos es que no fue buena idea ahorita ya me rio pero en ese momento no me estaba riendo chicos porque cuando subimos a la cabaña pum nos aparecio no no es cierto todavia no pasaba nada perdon perdon tenia que meterle emoción a la historia subimos a la cabaña dijimos a las 3 de la mañana tenemos que ponernos a grabar vamos a ver que sucede amigos amigas chicos chicas no aguantamos solo aguantamos hasta las 12 y cachito de la noche osea no aguantamos mas tiempo lo que paso es que cuando estabamos en la cabaña obviamente teniamos las luces apagadas creo que solo teniamos los celulares con la lamparita viendo hacia arriba como para pues medio ambientar la onda pusimos musica de terror tambien me acuerdo y comenzamos a contar las historias de terror recuerden chicos que iba la mamá de Dani y la mamá de Dani se sabe bastantes historias de terror cosas que tambien a ella le han pasado no en esta casa sino en otros lados tambien a Dani le han pasado ciertas cosas a su hermana a Alma y ni se diga Marito chicos osea ustedes saben que su canal es de terror entonces tantas cosas que le han pasado que siempre cuenta alla el punto es que estabamos a la mitad de las historias de terror cuando todos empezamos a notar ciertas cosas para empezar quienes estaban viendo hacia atras de mi ventana osea yo tenia las ventanas de atras estaban viendo sombras pero es que chicos osea digamos que estabamos con toda una historia de terror y quienes estaban enfrente de mi estaban asi viendo no me estaban viendo a mi estaban viendo atras de mi y era como de que hay atras de mi y es que de verdad chicos aparte de que se empezó a sentir mas tenso el ambiente se empezaron a ver siluetas en toda la cabaña en serio amigos que ahi nos empezó a entrar un poco el miedo porque nos quedamos viendo y dijimos que esta pasando despues empezaron a escuchar pasos en la lamina amigos la lamina es el ultimo osea mi casa tiene tres pisos uno dos tres bueno cuatro la cabaña es el cuarto piso quien va a estar arriba de la lamina chicos osea spiderman no empezamos a escuchar ciertos ruidos en la lamina que nos empezaron a asustar porque mientras contabamos la historia hacíamos asi o asi despues nos empezaron a tocar la puerta jajajaja ay no lo recuerdo y me vuelve a dar miedo chicos de verdad no 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 para este punto ya todos estabamos asustados la verdad no les voy a mentir y eran aproximadamente las once de la noche todavía no pasaban mas cosas si porque si se lo estan preguntando faltan mas cosas que contar en ese momento nos detuvimos un ratito nos paramos y vimos jajajaja que en una de las puertas habia una mano pero no una mano asi osea mi mano por ejemplo era como si alguien hubiera puesto su mano en la puerta y se quedara la silueta de la mano pero era una mano chicos osea realmente era una mano jajajaja para esto amigos la puerta es un poquito alta por lo tanto para que lo puedas hacer debio ser alguien que era alto y poner la mano y bueno nosotros no fuimos osea todos estabamos ahi cuando vimos la mano dijimos saben que yo creo que hay que irnos jajajaja pero no todos lo quisimos la mayoria voto por continuar y decir hay que aguantar a la una de la mañana a dos de la mañana es mas hay que aguantar a las tres de la mañana siguió pasando el tiempo nosotros seguimos contando historias se seguían escuchando ruidos pero dijimos vamos a dejar pasar los ruidos de repente a alguien se le ocurre ir al baño jajaja no me acuerdo quien fue el que se le ocurrió ir al baño para esto el baño esta en el piso de abajo por lo tanto tienes que bajar las escaleras de la cabaña llegar a un salón donde yo les grabé el recorrido de la mansión otaku el tour por la mansión otaku ya mas o menos conocen ese salón bueno ahora imagínenselo a las casi doce de la noche y obviamente quien dijo quiero ir al baño dijo no voy a ir sola osea no jajaja entonces dijimos bueno vamos a acompañarla dijimos vamonos todos porque nos daba miedo ir poquitos y nos daba miedo quedarnos poquitos entonces dijimos vamonos todos mejor jajaja en ese momento estaba yo en la parte de afuera estaba platicando bla bla platicábamos mientras Alma iba al baño en ese momento yo me separé un poquito y me fui hasta el fondo del salón y empecé a tomar fotos así a lo loco para ver si tomaba una foto de algo y casualmente amigos casualmente en el último piso de mi casa se vio en una parte osea yo estaba separada del grupo me fui lejos y en una de las ventanas se veía la cara como de una catrina o de una muerte o un esqueleto no se pero se los juro yo podría decir bueno me lo estoy imaginando no es nada pero se los juro que era idéntico osea tenia todos los detalles fue horrible chicos no se donde quedo esa foto si la encuentro la voy a estar poniendo aqui en pantalla si no perdonenme chicos pero es que no se donde quedo la foto pero era un esqueleto osea yo le vi forma de esqueleto y lo peor chicos es que no habia nadie atras de mi y no osea era una ventana es en el tercer piso es imposible que se vea algo o que este alguien asomandose osea no se puede chicos ahora la otra teoria es que estaba atras de mi y por eso se reflejo espero que no haya sido eso o no se imagínense que este atras de mi y el reflejo y la foto aaa no me da miedo pensarlo cuando vi la foto corrí inmediatamente hacia donde estaban todas para enseñarselas y de repente sale Alma del baño entra la mamá de Dani al baño ahora y en lo que la mamá de Dani esta en el baño Alma nos dice me intentaron abrir la puerta voy a ponerlos en contexto abres la puerta entras al baño mientras tu estas haciendo en la taza sentadita tranquilamente pipi no se que estes haciendo verdad enfrente hay otra puerta que va a dar a mas cosas de la casa vayas a un cuartito que no tiene como osea no hay nadie dentro de ese cuartito porque no hay otra puerta ese cuartito esta solo con cosas cosas viejas también cosas también que ya no sirven etc el punto es que es imposible que alguien intente abrir esa puerta no la principal del baño sino la otra puerta que conecta con el otro cuarto porque nadie puede estar dentro de ese cuarto chicos nadie puede estar dentro de ese cuarto entonces Alma estaba ahí adentro y en la puerta esa que conectan los dos cuartos le empezaron a hacer así empezó a vibrar la puerta y se quedó que pasa aquí no osea me imagino no se y salió del baño y nos fue a contar en ese momento sale la mamá de Dani y nos dice intentaron abrirme la puerta exactamente lo mismo chicos le volvieron a hacer así a la puerta nos dio muchísimo muchísimo miedo porque dijimos no hay nadie en ese cuarto como te van a abrir la puerta carajo osea es imposible ahora bien recuerden que primero entró una y luego entró la otra persona eso significa que que no se dijeron nada en el camino por lo tanto que primero viniera Alma y nos dijera me intentaron abrir la puerta y luego viniera la mamá de Dani y nos dijera nos intentaron abrir la puerta nos quedamos así de que amigos nos empezó a dar mucho miedo por eso ya eran más de las 12 de la noche pero lo que nos hizo decir sabes que ya basta fue que cuando terminaron de ir al baño dijimos bueno ya vámonos arriba vamos a la cabaña de nuevo a seguir contando algunas historias de terror nos estábamos poniendo de acuerdo para subir porque algunos ya no querían unos decían saben que ya no ya no quiero estar aquí vámonos ya es demasiado y en ese momento estábamos todos abajo mi hermano todos estábamos abajo en el salón ya a punto de subir las escaleras cuando de repente en la cabaña se escucha como si agarraran un vaso de cristal y lo azotaran contra el piso a ver amigos no había nadie en la cabaña porque solo estábamos nosotros y nosotros estábamos en el salón nadie estaba en la cabaña y todos lo escuchamos obviamente reaccionamos y volteamos rápido hacia la cabaña y dijimos escucharon eso se rompió un vaso eso hizo que dijéramos no sabes que no 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 ya no subo yo ya no subo porque porque se rompió un vaso creo que ni siquiera había vasos o sea que fue lo que se escuchó no sabemos obviamente mi hermano todo valiente dijo voy a subir y voy a ver que fue yo después dije voy atrás de ti porque solita no 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 yo no subo subimos a la cabaña no recuerdo si subimos todos o no subimos todos el punto es que no había pasado nada no había ni un vaso no había nada roto estaba tranquilo todo pero nosotros no estábamos tranquilos porque era como si nos estuvieran corriendo de ahí o sea como si nos estuvieran diciendo váyanse no los queremos aquí ya dejen de contar sus historias bla 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 en ese momento fue cuando dijimos sabes que ya no ya no o sea nos aventaron un vaso no estábamos ahí pero nos aventaron un vaso y no queríamos arriesgarnos a que pasara algo más o no sé lo que sea es que todos decidimos mejor bajarnos y decir sabes que no ni siquiera podemos aguantar dormir aquí o sea no podríamos dormir en la cabaña no que nos hubieran abierto la puerta o la ventana o que a las 3 de la mañana se nos hubiera aparecido algo no les juro que yo no estaría viviendo aquí en mi casa yo ya hubiera ido no sé por eso dijimos basta ya no vamos a hacer nada porque pues realmente nos dio mucho miedo estábamos todos y todos escuchamos todo y todos vimos todo entonces era como está pasando algo muy raro y nos están asustando chicos desde ese día creo que ya Dani ni su mamá ni su familia se han vuelto a quedar aquí a dormir en mi casa porque realmente el miedo que teníamos era bastante así que sí chicos ese día ha sido uno de los días donde más nos han asustado obviamente nos han pasado muchísimas más cosas si ustedes quieren que se las cuente ya saben va a haber un directo de terror donde vamos a estar contando muchísimas historias pero bueno amigos esa fue la historia realmente a mí sí me asustó porque pues yo la viví y también todos los demás la vivimos realmente fue algo muy escalofriante lo de la foto lo de las sombras los ruidos que nos quisieran abrir la puerta y lo del vaso que nos aventaron en la cabaña donde se escuchó como si se rompiera el vaso de cristal fue horrible amigos se los juro que fue horrible a mí me dio muchísimo miedo yo quería salir corriendo pero bueno amigos si les gustó la historia no olviden dejar su suculenta parita arriba y compartir este video con todos sus amigos cuéntenme aquí en los comentarios si a ustedes les ha pasado alguna historia de terror muchísimas gracias por todo chicos recuerden que yo soy Pato ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video chau ahora voy a tener miedo hoy chau 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 chau